Este es el TX320, marca TX Pro, es el equipo básico de la marca. Cuenta con 16 canales preprogramados, con 2 watts de potencia, con un alcance aproximado de hasta 800 metros. Este radio principalmente está dedicado o está pensado para funciones básicas, hotelería, vigilancia, todo lo que sea básico, lo que sea modo convencional. Todo eso lo tenemos pensado con este radio básico, es análogo y está en la banda de UHF. ¿De acuerdo?